Hola futuros desarrolladores, hoy vamos a aprender como agregar un toque de estilo a nuestro código HTML Vamos a hacer el color del texto dentro de una etiqueta P azul, sin embargo esto es válido para cualquier elemento de HTML ¿Están listos? ¡Empecemos! Antes de hacer cualquier cambio vamos a presionar el botón de run para ver que es lo que tenemos actualmente Y fíjense que el texto aparece como de costumbre en color negro Perfecto, agreguemos una etiqueta style en nuestro HTML Agregamos la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre Dentro de la etiqueta style vamos a escribir un selector para nuestro elemento P En este caso basta con colocar una P Abrir brackets para poder colocar nuestras reglas de CSS Y cambiar el color a un color, por ejemplo, color azul Vamos a colocarle en blue Le damos al botón de run para ver que es lo que pasa Y fíjense que ahora el color del texto ha cambiado del color normal en negro Al color azul que le aplicamos con CSS Vamos a correr los tests a ver si todo está bien Y en este caso todo está correcto, así que puedes seguir el siguiente ejercicio Solamente tienes que recordar que a los elementos de HTML se les puede cambiar el color del texto usando el atributo color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!